Ya tenemos el primer episodio de Kaiju número 8, una nueva serie de la cual no había visto nada hasta la fecha, o sea, no he leído el manga ni nada y sé que tiene muchísimo éxito, de hecho me acuerdo cuando se estrenó el manga en España que lo trajo Planeta y puso en las marquesinas publicidad, en las estaciones de autobuses, en los propios autobuses y molaba muchísimo ver esa publicidad por las calles. Pero la verdad es que no he tenido ocasión de leerlo y a partir de ahora obviamente voy a estar leyéndolo a la par que esté viendo el anime, aunque en esta ocasión todavía no he leído el primer capítulo del manga, prometo hacer los deberes a partir del segundo episodio, ¿vale? para hacer una comparativa entre manga y anime, como suelo hacer. Pero bueno, este vídeo aún así va a estar bastante completo porque voy a hablar un poquito sobre los Kaijus y espero aún así hacer un estupendo análisis para todos vosotros que me acompañéis en estos vídeos y que juntos disfrutemos de esta nueva serie. El manga, que como digo goza de bastante popularidad, comenzó de 2020, hace cuatro añitos, y continúa en publicación. Lleva recopilados 12 volúmenes. Lo podéis leer gratis en Manga Plus o como digo también, lo tenéis editado en España a través de Planeta. Me encantaría que este fuese uno de los animes de los cuales haga reseñas semanales porque su primer episodio me ha dado unas impresiones estupendísimas. Pero eso es algo que va a depender de vosotros también y de que estos vídeos tenga éxito. Además, lo normal es que si te gusta el anime, te guste Japón. Y el argumento de esta serie se basa en los Kaijus, que no hay nada más japonés que eso. Son originarios de la cultura japonesa, aunque al público general les suene solo de la película Pacific Rim, de Guillermo del Toro, que popularizó este término en Occidente. Pero a los fans del Sol Naciente lo primero que nos viene a la cabeza al escuchar Kaiju es Godzilla. Y es que en Japón este término, que puede traducirse como bestia gigante, se popularizó con el subgénero de cine conocido como Kaijueiga. Cine de monstruos, aunque el origen de la palabra procede del folclore japonés, de un ser mitológico acuático con forma humanoide llamada Kaijin. Pero lo que es el Kaiju, tal como lo conocemos, surge con la película de Godzilla en 1954, en un Japón marcado por el miedo a los desastres medioambientales, a la radiación fomentados por la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente por la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y un cine influenciado por películas americanas como King Kong. Esto explica que Godzilla sea un monstruo gigantesco que nace de los desastres naturales y surge del mar para arrasar con todo. Y esta serie es la herencia de ello. Por eso me parece importantísimo, si quieres disfrutar plenamente de este anime, entender de dónde viene y soltar todo este rollo previo, que ya lo siento. Ahora sí, vamos a hablar de este primer episodio que, como digo, me ha encantado. Y voy a empezar hablando del opening o ending. Bueno, ha estado al final, ha sido el tema que ha sonado al final del episodio, y entiendo que muy posiblemente sea el opening, que en los primeros episodios siempre te lo ponen al final, como si fuese el ending. El ending lo tendremos en el episodio 2, posiblemente. Es que me ha encantado, me ha parecido maravilloso cómo ha sonado un tema en inglés, que perfectamente podría ser un éxito de los 40 principales. Y quedas hasta el final, porque tiene escena post-crédito muy importante. La serie nos sitúa en un mundo en el que el ataque de los Kaijus está a la orden del día. Y por eso existen unos escuadrones que se encargan de abatirlos. Llama la atención que, a diferencia de otras películas o series que enfrentan a los Kaijus con mechas gigantes para estar a la altura, en esta ocasión no es así. Son humanos los que se enfrentan a los Kaijus con sus estaturas. Eso sí, con unos trajes y unos armamentos de puta madre. En los escuadrones hay uno que parece destacar y que cuenta con Mina Ashiro como líder. Una auténtica portento matakayus de 27 años. Rápidamente vemos que tiene una conexión con el protagonista. Fueron amigos en la infancia, prometieron convertirse en soldados, pero sus caminos se separaron en algún momento y ese contacto se perdió. Y es muy poético que se crucen yendo en sentidos opuestos, tal como han hecho con sus vidas. Y una cosa que me ha gustado a título personal es que, aun tratándose de un sonen, que va dirigido a un público adolescente y el protagonista suele ser eso, un adolescente para que así el público se siente identificado con él, sin embargo, tenemos a un adulto, para muchos un carrozalla con 32 años y además un fracasado. Y digo, guay, no estoy solo. Kafka, que es así como se llama en su uso dicho, trabaja en la unidad o servicio de limpieza que se ocupa de levantar los cadáveres de los Kaijus, trocearlos, transportarlos, un trabajo nada agradable. Y menos cuando te toca cada dos por tres la zona del intestino. Es novedoso e interesante ver qué ocurre cuando son abatidos, qué pasa con esos cuerpos, quién se encarga de llevárselos y lo delicado que es ese trabajo. No es trocear y transportar, sino que hay que tener cierto cuidado porque hay partes que son venenosas o que son radiactivas. Algunos trozos se llevan a laboratorios para examinar. Cada monstruo es un mundo y no saben a lo que se enfrenta, así que tienen que ir bien equipados y es un trabajo, en cierta forma, admirable. En todas las formas. Y no sé si hay alguna razón más por la que Kafka se rindió y abandonó su objetivo de ser soldado. Aparte de no verse capaz, sentirse falto de habilidades, de físico, tal vez se sintió mal viendo que se quedaba por detrás de su amiga. O simplemente no pudo aprobar los exámenes por mucho que lo intentase, que es lo que se sugiere, que lo intentó varias veces pero no lo consiguió. Y no sé si se refieren a las pruebas físicas o a teóricas. No lo sé, pero supongo que se ahondará más en ello en un futuro y que posiblemente algunas razones personales habrían por medio. Lo que está claro es que se arrepiente de ello y se consuela sabiendo que también ayuda limpiando los cadáveres. Sabemos con el final del episodio que esto va a cambiar y que va a pasar de ser un don nadie a posiblemente el mejor matakayus de todos. Pero no dejo de pensar lo muy útil que le ha podido venir este trabajo para conocer mejor que nadie a los kaius. De hecho, muchos que quieren ser soldados pasan primero por esta empresa para familiarizarse con los monstruos. Y ese es el caso de Ichikawa, que está temporalmente en el equipo de Kafka hasta unirse a las fuerzas de defensa. Y al escuchar que el protagonista también aspiraba a ser un soldado pero que se rindió, Ichikawa se cabrea y demuestra desprecio. Pero esto supongo que es porque le molesta que alguien pueda renunciar a sus sueños porque él tiene otra forma de pensar totalmente distinta. Pero esto cambiará cuando les toque trabajar juntos limpiando las tripas. Se conocerán mejor, verán que ambos son buenas personas, buenos compañeros. Mientras que al principio Ichikawa se portó como un capullo, Kafka le ayudó a superar su primer día. Y supongo que Ichikawa, al vivirlo en sus carnes, se daría cuenta de lo duro que es trabajar limpiando y que se merece todo el respeto del mundo, ese oficio, tanto o más que el de soldado. La cosa es que el novato, a modo de disculpa y de gracias, quiere animar a que Kafka retome su sueño. Porque la edad de admisión para las fuerzas de defensa se ha ampliado al haber menos solicitudes. Ahora se puede hasta los 33 y el protagonista tiene 32, así que aún está a tiempo. Pero vamos al giro que nos va a dejar el culo torcido. Bueno, no es al giro giro, pero aquí empieza la acción. Cuando un Kaiju trata de comérselos al final del día. Y ambos demostrarán ser unos héroes tras salvarse mutuamente en varias ocasiones. Aquí tenemos una escena tremendamente trepidante con una animación estupenda, acompasada por la música que acrecenta la tensión. Y alguna pista más sobre la tragedia que Mina y Kafka vivieron de niños, y les motivo para prometer que algún día serían soldados de las fuerzas de defensa. Me gusta el detalle del tronco que tiene grabado Kafka estuvo aquí, Mina estuvo aquí. Una huella de que alguna vez existieron en este mundo, en una época convulsa en la cual un día estás y al otro te ha aplastado un Kaiju salido de la nada. Kafka e Ichikawa se quedan sin escapatoria y a punto de morir son rescatados por Mina, que hace una entrada salvaje. Mención especial al gatito con rayas, que tiene dos cojones para atacar a los Kaiju. Y aquí inevitablemente me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Mina mira de esa forma Kafka? Y barajo tres posibilidades. La primera, que el paso del tiempo haya hecho que Mina no recuerde a su amigo de la infancia. Él sí la reconoce, obviamente, porque ella es famosa, la ha seguido por televisión y no le ha perdido la pista todo este tiempo. Pero Mina no tiene por qué reconocer a Kafka. También puede ser una mirada de desprecio o superioridad, mirando por encima del hombro, acentuada por la diferencia de altura debido a la posición de los personajes, intencionadamente, para denotar esa diferencia de estatus. Estamos hablando de una reputada soldado y de un don nadie. Pero también es posible que sí lo reconozca y solo lo ignore porque está molesta con Kafka. Pero para entender esto, hay que ver la escena postcréditos. Ellos hicieron la promesa de convertirse en soldados juntos y al rendirse el protagonista la dejó sola. Y es posible que ella haya llegado a ser soldado gracias a la motivación, al impulso que el protagonista le haya podido dar. Y es en el hospital, estando ingresados en la misma habitación, Kafka e Ichikawa, cuando entra un mosquito Kaiju y se mete en la boca del protagonista convirtiéndolo en un medio Kaiju. Aquí sí que te quedas con el culo torcido. Ni idea qué es este bicho, pero sabemos que no tiene intenciones hostiles primero porque no lo ha poseído. O sea, Kafka sigue siendo Kafka, por lo menos mentalmente. Y entendemos que ha sido para darle poder. Además, dice que lo buscaba. O sea, este mosquito no iba a darle poderes a cualquiera. Mientras que Kafka, si es verdad que suspendió varias veces y no vieron que realmente servía como soldado, cuando se ve que sí tiene buenas cualidades para ser soldado, que sobre todo es ese coraje y esa valentía, ser un héroe con intención de ello, este mosquito sí que ha visto lo que igual el gobierno no supo ver en él. Claro, esto pensando que no lo admitiesen aún a pesar de lo mucho que él lo intentó. Pero ojo que la cosa se va a liar porque ahora Mina va de camino para cazar a este Kaiju desconociendo que en realidad se trata de su amigo de la infancia. Y así ha acabado este episodio dejándonos ver que el siguiente va a ser tremendo. Y no me extraña que el manga haya tenido tanto éxito porque la verdad que la cosa promete. Una serie que deja muchas cosas ahí por revelar, como el origen de los Kaijus, cuándo y por qué aparecieron y cuál es el propósito de ese insecto parásito de Kafka. Me va a hacer ilusión hablar de él semana a semana, pero claro, para ello necesito apoyo porque no tengo todo el tiempo del mundo para hacer vídeos y al final acabo descartando los que menos vistas o reclamo tienen. Así que dadle muchísimo apoyo y compartidlo. Sin más familia, si os quiere muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo.